Y el creeper-mon me explotó mi casa. Ay ya. ¿Qué pedo? Aló. ¿Con quién p***as hablas tanto? Con mi primo amor. ¿A tu primo? Sí amor, ya no empieces con tus m***as. Bueno sigue hablando con el p***o de tu primo e iré a hacer tus f***s bye. Mira m***o, te hagas que sé que una p***a te comento guapo mi amor en tu foto de perfil. Pos mi mamá. Me vale ver. A tu mami pos amor como que se me antojó jugar Free Fire. Tóxica, pero te amo. Yo más tóxico. Vale.